Hola a todos, cada cierto tiempo y empieza a ser habitual dentro de la actualidad deportiva lonesa, el nombre de la cultural se erige como protagonista absoluto, a todos nos gustaría que fuese por grandes logros deportivos o por contar el ansiado de acceso, pero lejos de eso, la cultural podría ser finalista en el famoso programa de TV5 Supervivientes Deluxe. Hace tan solo unas horas conocíamos que el juez de lo mercantil desestimaba la petición de la seguridad social para la liquidación de la sociedad anónima deportiva. Salvado este punto aparece otra bola de partidos, ampliación de capital que curiosamente también se aprobaba esta semana, 1,2 millones de euros que se van a aportar al capital de la sociedad, pero que hay que esperar a ver quién lo pone. ¿Serán los que están ahora? Dionisio Lías, Domingo Cueto, García de Celis, yo creo que estos tres consejeros no van a poner todo el montante económico y van a ser inversores externos los que lleguen a poner el dinero. ¿Por qué? Porque el Reino de León, y aquí está la clave, es un negocio goloso. De hecho, ya han mantenido conversaciones para explotar el Coliseo Municipal con el Ayuntamiento. Mientras todo esto sucede, la cultural sigue en puestos de descenso. Espero, deseo y confío que sirva como punto de expresión para una mejora de nuestra cultura. Gracias.